Yeah, nosotros nos conocimos en una noche lluviosa Y entre par de copas simplemente nos caímos muy bien ¿Te acuerdas de aquella noche? Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame verte y ver cómo lo haces tú Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame verte y ver cómo lo haces tú Bailando como si una tipa, una muchacha De esa fina que bebe y solita se emborracha De esa que no sale mucho, media modesta ella Pero si la dejan se adueña de la botella Y se la bebe toda hasta la última gota Es algo de causa y efecto, sola se toca Y siento que al pasar los tragos su cuerpo me exige Me la pegué al oído y le dije, baby Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame verte y ver cómo lo haces tú Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame verte y ver cómo lo haces tú Estás cansado de lo mismo Que te ofrezcan de amor, que te ofrezcan lo mismo Pena que a ti invito un erotismo Me habito sin olor, voy a hacerte un exorcismo Y piensa que tú, estás cansado de lo mismo Que te olviden de amar, que te digan lo mismo Echa pa' acá, bienvenida a mi exorcismo En la cama voy a hacerte un erotismo Te tengo en la mirada Y así vamos a ver, bebé Lo que en la noche decida Quiero tu cuerpo junto a Armin Y que solo el deseo sea nuestro destino Bebé, de todo, fuma de todo Y nadie sabe nada Y se adicta, mi blogger loca con la farándula No sale mucho, pero cuando sale más Siempre que llega a la disco luce bien su entrada La música combina con su cuerpo Quiero que te me entregue Sé que con peles, pofales, yo suavecito me la cede Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llegale Deja a mi vestido, como lo haces tú Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llegale Deja a mi vestido, como lo haces tú Yo sé que tú, estás cansada de lo mismo Que te unen de amor, que te ofrezcan lo mismo La pena que te invito un erotismo En mi habitación, voy a hacerte un exorcismo Yo sé que tú, estás cansada de lo mismo Que te unen de amor, que te digan lo mismo Echa pa' acá, bienvenida a mi exorcismo En la cama voy a hacerte un erotismo Acá en el PA J. Álvarez Montana El productor Flow Factory Flow Music El verdadero químico Y lo lindo es que a mí Que yo no me canso de repetir Que aquí todo el mundo tiene flow Socio Ha 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 ha